Rumbo conocido en busca del mediodía. Los temas de tapas son noticia toda la mañana, en tiempo compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Se lanzó adelante Navarro, línea interna del radicalismo local, que tiene como figura principal a Mateo Natalini, y han dado una conferencia de prensa los días anteriores, así que la estaremos escuchando a continuación. Ustedes sabrán, habrán escuchado, sobre todo, la noticia está ligada a la noticia de Navarro. Nosotros hicimos una reunión hace aproximadamente 15 días en el Golfo, en donde el planteo fue empezar a trabajar en función de los... de los acontecimientos que vienen, que se desencadenan seguramente en los próximos meses, y que van a empezar con la interna partidaria, que tiene fecha del 13 de noviembre, después vendrán las PASO, y después vendrán las generales en el 2023. Pasan tantas cosas en este país, con tantas velocidades, que cuando nosotros hicimos la reunión del Golfo, todavía no se había encadenado todo este fenómeno de masa y todo eso, y en aquel momento hasta se hablaba de que había posibilidades de adelantar las elecciones, y eso también nos llevó a pensar en que teníamos que empezar a trabajar. Y esta convocatoria que le hicimos hecho a la prensa de Navarro es para presentar en sociedad, digamos, lo que para adentro del partido ya lo habíamos... teníamos planteando, que es la adhesión de un grupo de criados radicales al movimiento interno que encabeza el presidente del partido radical a nivel provincial, Maximiliano Abad, que se llama Adelante Buenos Aires, y que el Navarro va a recibir el nombre de Adelante Navarro, y va a ser una agrupación que va a trabajar en función de fortalecer las expectativas del partido radical de cara a los acontecimientos que vengan. Básicamente es una línea interna y que trabajará a partir de ahora como una organización del partido radical. Hemos presentado nuestra propuesta de ser una línea interna al partido, a la comisión del partido, y hemos manifestado nuestra mayor... siempre pertenencia a esa comisión partidaria, el respeto a las autoridades del partido, pero consideramos que ciertas instancias y ciertos acontecimientos... en el fondo ustedes saben perfectamente bien el año que hemos tenido. Nosotros queremos que la comisión se preserve de este movimiento interno, no solo porque sabemos que no puede tener participación en una puja interna, sino porque además es como respetar al tronco madre del partido, que es justamente su comisión directiva. Por lo tanto, hemos hecho una presentación a nivel de un grupo de 60, 70 afiliados en el gol. Recibimos el aval para seguir trabajando. Posteriormente hemos presentado una nota a la comisión del partido informándole de que vamos a empezar a trabajar este nuevo sello, digamos, que es Adelante Navarro. Y llegó la instancia de hacérselo saber a toda la población por medio de la prensa. Por lo tanto, le agradecemos mucho la presencia de todos ustedes. Y a partir de este momento, bueno, lo que más queremos es que ustedes nos pregunten. Y a partir de las consultas que ustedes hagan, y agradeciendo lo que ustedes consideran que debe ser necesario, que nosotros les vayamos contando de lo que tenemos proyectado hacer. ¿Usted no dice que la presidenta está en uso de licencia? Pidió licencia pocos días después de que se hizo la reunión en el gol, y está en uso de licencia por dos meses. ¿Y quién está a cargo del partido? Actualmente el presidente del partido es Beto Colón. ¿Que adhiera a esta línea? Sí. ¿Usted quiere separar las cosas? ¿No sería bueno que el presidente se preservara de participar de una línea? No, porque la realidad... A ver, el presidente, estamos diciendo que estamos adhiriendo a una línea interna que tiene como máximo referente a Juan Serra, que es el presidente del partido a nivel provincial. Él cumple su función dentro del partido junto al presidente, y lo viene haciendo muy bien, como también lo hace Alicia. Y a título individual, él puede adhirir a cualquiera de las líneas internas que hoy sea declaradas en Navarro. A ver, nosotros de alguna manera hacemos esto para preservar al partido de lo que pueden hacer diferentes acontecimientos, como dijo Nelson, pueden darse en los próximos meses, pero eso nos quita que las personas individualmente puedan adhirir a una u otra espacio interno. El espacio interno logramos básicamente para recordar al partido, porque hay una existencia en un espacio interno desde abril, mayo del año pasado. Así que hoy lo que nosotros estamos planteando básicamente es la creación de un nuevo espacio interno que referencia a la producción partidaria, a Maxi Abad, o sea, al grupo de Adelante de Buenos Aires. Vamos a trabajar de esa forma, manteniendo la neutralidad y la imparcialidad del comité como comisión. La comisión como comisión se dirección neutral, eso nos quita que muchas personas que hoy están dentro de la comisión se referencien con nuestro grupo. De hecho, en la nota que nosotros le llevamos al comité, le planteamos que no íbamos a solicitar ni el uso de instalaciones, ni ninguna cosa que dependa de la autoridad partidaria, sino que vamos a hacer una guiña, que pronto tendremos nuestro local y nos moveremos independientemente, sobre todo justamente para que no se confunda eso. O sea, nosotros le hemos, además, no solamente el caso de la presidencia, Diego es miembro de la comisión, Hany Rey, que debe estar por llegar, es miembro de la comisión, Amar, también es miembro de la comisión. Lo cierto es que esto va a ser fundamentalmente un movimiento de personas que hace mucho tiempo que venimos militando en el partido y no podemos evitar que esas personas, como militar, sean también miembros del partido. Y esto que sería algo así como radicalismo puro, nadie tiene un barómetro de cuál es el radicalismo, Hany. Por lo menos, no aparecemos haciendo la verdad la victoria en la realidad base. ¿Cuáles son los motivos que ustedes nos llevan a conformar a este grupo? En realidad hay varios motivos, como te dije, Nelson, uno de los motivos es que tenemos un calendario por delante que nos implica un montón de obligaciones y nos obliga a quienes pensamos medianamente igual a agruparnos y a trabajar en pos de esas obligaciones electorales que tenemos por delante, ya sean partidarias, funcionales, pensando siempre en lo mejor para la Unión Cívica Radical y lo mejor para Navarro. Hoy, a partir del nacimiento de adelante de Navarro, lo que vamos a hacer es que vamos a seguir agigantando nuestra estructura, como dijo Nelson, arrancó con una estructura muy grande. Hoy somos menos representantes de un grupo muy importante de gente que se suma día a día y vamos a trabajar en diferentes grupos de trabajo pensando, como te dije, primero en una elección autoridad partidaria el 13 de noviembre y después en un proyecto que sea el mejor proyecto que se le pueda presentar a Navarro de que era el primer ciclético. ¿Y qué van a trabajar de ahora en adelante con los otros proyectos? En realidad, lo que ya estamos haciendo nos estamos reuniendo con un diferente grupo de gente que se han afiliado con el independiente, estamos hablando de grupos por diferentes materias, por la edad, por la afinidad, y ahí se está trabajando. Estamos en plena etapa de diagnóstico, de elevamiento de cuáles son las necesidades de nuestro pueblo y de nuestro partido porque hoy tenemos dos frentes abiertos, uno por su actividad legislativa ya un mero diagnóstico, un rápido diagnóstico de la situación puede llegar a tener derecho, pero estamos buscando generar un diagnóstico, un relevamiento de cada de lo que necesita Navarro haciéndolo bien abierto y bien participativo. Creemos que esa es la mejor forma de saber realmente qué es lo que la gente quiere. Tuvimos un respaldo muy grande el año pasado en dos oportunidades, ganamos en tres oportunidades porque si bien no hubo interna local, en marzo nuestro grupo ganaba una interna provincial, en agosto ganaba las PASO y en octubre la gente revalió nuestro apoyo hacia nosotros dándonos un contundente triunfo en las elecciones generales y a partir de eso mucha gente que hoy está pidiendo que sigamos trabajando, que hagamos un grupo que se quiere sumar y estamos en esa etapa, en la etapa de nacimiento, de conformación del grupo, de arreglamento y agnóstico, que no tengo dudas que va a terminar con un proyecto de gobierno que va a ser el mejor de todos el año que viene. Este proyecto, Mateo, te tiene a vos como... ¿Usted sería un pre-lanzamiento a la candidatura a intendente para el 2020? A ver, yo no puedo negar mi gana de ser intendente, o sea, eso lo sabe todo el mundo, uno se viene preparando para eso, pero sería respetuoso de mi parte decir que yo voy a ser el candidato cuando soy parte de un grupo que tiene un montón de gente que puede ocupar en el mismo lugar que hoy vos estáis yéndole por ahí tengo que ocupar yo. Yo hoy soy parte de un grupo que va a trabajar en todo un proyecto, vamos a realizar el proyecto por encima de las personas porque realmente nosotros creemos que Navarro necesita cambios estructurales, cambios importantes, que va más allá de un nombre, que va más allá de una gestión, entonces estamos realmente concentrados y abocados a la conformación del proyecto y después buscaremos quién será el mejor intérprete. Quizá hoy, como te dije, a ver si él encarceló una lista de año pasado y haber recibido el apoyo de la gente de manera contundente y grande boica, claro, se dice que Mateo Natalini puede ser el candidato de intendente de Teólico. Pero acá hay gente muy valiosa que también puede ocuparse del lugar y que si el día de mañana el grupo decide que hay otra persona que puede ocupar ese lugar, yo la voy a acompañar convencido porque, como te digo, lo más importante es Navarro, lo más importante es la unión cívica radical, no queremos personalismo, queremos hacer los cambios que Navarro necesita, que el partido necesita y esos cambios necesitan de todo. O sea, para nosotros siempre el proyecto por delante es cuestión normal. ¿Qué personas serían esas valiosas que también podrían estar en el lugar que hoy se viene a la mente de la fecha, por favor? Bueno, yo lo veo hoy la gente que no se acompaña en esta mesa, yo creo que cualquiera de los que están acá podría hacerlo, de hecho hay gente atrás que también ha sido candidata a intendente y que también podría llegar a hacerlo de vuelta tranquilamente, o sea, Daniel Gisoy, está Carrito, Nelson, bueno, no, está el carril de acá, Marta tiene su militancia, mucha gente, Alicia Gisoy, a mí no creo que con diferentes compromisos no puedo estar acá, pero puede ser una potencial cantidad de intendente o alguien nuevo que aparezca dentro del grupo y que realmente tenga ganas, tenga las condiciones y sea quien por ahí mejor interpreta lo que el grupo quiere de cara a lo que Navarro necesita. ¿Alicia adhiere expresamente a este grupo? Nosotros hemos invitado a participar, ella nos ha manifestado que va a trabajar conjuntamente con nosotros, hoy no estuvo acá, pero después en definitiva ellos se lo tendrán que provocar a ella. Yo estoy convencido. No, pero vos lo das por hecho. Yo lo estoy por hecho. ¿Es así o no? Sí, sí. Lo doy por hecho. Y el método de que están trabajando en distintos equipos en el sitio del diagnóstico, que vos que, a pesar de todo lo que decís, sos el candidato natural, ¿qué decís? ¿Cómo describís la etapa de diagnóstico? ¿Cuáles son las líneas estratégicas para ese cambio estructural del que vos hablás? Bueno, nosotros estamos trabajando sobre diferentes aspectos, ¿no? Bueno, sí, nosotros creemos, tenemos determinados objetivos de cara a lo que puede hacer una gestión municipal, que en principio tiene que ver con cosas que nosotros veníamos diciendo en el Consejo de Migrantes, ser una administración eficiente, ser una administración organizada, con optimización de los recursos, definir las prioridades que Navarro necesita, no hacer por hacer, no transformarlo en una mera delegación del Gobierno Nacional y Provincial. Y para eso, hoy por hoy, en el diagnóstico que estamos haciendo, hay parte del equipo económico que está trabajando sobre los presupuestos anteriores, las condiciones de encuestas, de ventas, del organigrama municipal, hay parte del equipo de lo que es obra y servicio público que está haciendo un relevamiento calle por calle de cuáles son las cosas que faltan ahí en Navarro. Estamos hablando y haciendo encuestas y diagnósticos con la gente para ver cuáles son las necesidades en torno sector. y está Camila que es una representante de la Mariana, la gente de nuevo no ha podido llegar todavía, pero tenemos referentes en el interior que están hablando con los vecinos del interior y sabiendo qué es lo que necesita cada sector. Estamos trabajando y charlando y hemos hecho un foco bastante importante lo que son los sectores productivos de nuestro pueblo, el sector de las diferentes tipos de producciones, industrial, el turismo, porque creemos que hay que desarrollar económicamente a nuestro pueblo para generar trabajo, que es una de las grandes necesidades que es lo que nos está faltando y cómo podemos llevarlo adelante porque nosotros no solamente queremos decirle a la gente que vamos a hacer esto, sino que es un final cómo lo vamos a hacer y de qué manera se va a financiar esa cuestión. De hecho, queremos tener un abarro seguro y para eso estamos teniendo incluso diferentes reuniones con secretarios de seguridad, intendentes de otros distritos que son gobernados por puntos para saber su experiencia en determinadas áreas que vamos a seguir haciendo durante todo este tiempo, lo mismo en materia de salud, lo mismo en materia de turismo, o sea, queremos, nuestra parte de nuestro equipo se está formando, hay jóvenes y gente de nuestro equipo que está haciendo cursos de administración, de gestión, de gestión pública para tener herramientas porque realmente no queremos ser improvisados. Cuando hablamos de que se necesitan cambios, estamos convencidos de eso, cambios estructurales y no queremos ser improvisados. Queremos llegar al gobierno sabiendo lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y para eso nos estamos formando. ¿Tenés alguna línea? Porque podríamos decir, bueno, yo voy a apoyar, nosotros vamos a apoyar nuestro proyecto en el desarrollo productivo, en el desarrollo del turismo, en el desarrollo de la industria de la industria. Y luego, me parece que contrariamente a lo que no ha demostrado nuestro gobierno durante los 12 años que lleva la gestión machotilista, queremos una administración absolutamente eficiente desde lo que tiene que hacer una administración pública que es la prestación de los servicios. Eso no es estratégico. Dejame responder y voy a poner si es estratégico para vos y que no. Pero es la relación principal que tiene el municipio y cuando se están cumpliendo, es decir, queremos operar eficientemente los servicios, ser óptimos en la utilización de los recursos y queremos avanzar económicamente a Navarro y por eso estamos estudiando y siendo foco en la cuestión productiva, la cuestión industrial y la cuestión turística. Queremos que Navarro tenga un despegue desde lo económico que le permita generar trabajo y a partir de la generación de trabajo lo que nosotros vamos a hacer es que muchos jóvenes tengan las oportunidades que uno tiene y se puedan quedar en Navarro. Podemos hacer foco en el desarrollo económico local. Bien, está bien. Esa era la respuesta de nuestra descubierta. Si fuiste jóvenes que no hay en el departamento de España, lo va a dar sumamente importante. De hecho, esta semana, el viernes, tenemos una reunión muy grande con diferentes jóvenes en nuestra ciudad en una franja tan importante. Todavía no hay vídeo por segmento porque creemos que todos tienen diferentes problemáticas y todos tienen diferentes intereses pero los jóvenes van a cumplir un lugar sumamente importante y acá me quiero detener en la generosidad de toda la gente que ustedes ven que hoy nos está acompañando que son los primeros que se pusieron al frente de este movimiento, al frente de estas entidades internas sin pedir ningún cargo, sin pedir ningún comisionamiento y con el único pedido de ponernos a trabajar en serio para poner a regularismo y a Navarro a lo más alto. Hablando de estratégicos, ¿cuándo van a concretar la ordenanza de ordenamiento territorial? Bueno, te la contesto yo como general y después dejo que hable alguno de los chicos. durante esta campaña dije que si me tocaba ser presidente del consejo liberante lo primero que iba a hacer no tuve esa posibilidad porque ustedes saben lo que pasó y la gente también sabe lo que pasó y está bueno que la gente no se olvide de eso. Que si me tocaba ser presidente del consejo liberante lo primero que iba a hacer porque el reglamento me lo permitía era firmar un decreto designando un coordinador para que se lleve adelante la redacción de un nuevo código de planeamiento urbano. Esa idea la he tirado en la comisión se la he planteado al presidente dentro de lo que es el seno del consejo liberante todavía no se ha hecho. Probablemente presentemos un proyecto pidiendo la creación de esa comisión porque me parece que la planificación de Navarro no solamente tiene que ver con los políticos sino que hay que provocar a un montón de actores de la sociedad que tienen incumbencia en la materia y que tienen que trabajar en eso. Hace más de 20 años. Nosotros por nuestra parte yo sé que soy consejero. El señor no. El señor hace 20 estado. Nosotros por nuestra parte perdón nosotros por nuestra parte durante la última conducción que tuvo el consejo liberante con un sello radical es decir que fue la presidencia de Alfredo Castellari empezamos a trabajar en una mesa que fue cortada por la gestión de Diz Maggiotti Diz Facundo Maggiotti Paola no se convocó más ni a los aniversores ni a los arquitectos que se estaba trabajando en el relevamiento para poder hacer el Código de Planeamiento Urbano pero es uno de los grandes objetivos que nosotros tenemos Navarro para saber dónde tenemos que ir dónde tiene que crecer Navarro primero tener el Código de Planeamiento Urbano. El radicalismo y ningún partido político ha dado muestra de tener interés real en esto porque como digo hace 20 años se te dijiste. Camilita vos fuiste consejal desde 2005. Yo fui consejal y yo fui secretario de Obras Públicas precisamente fui secretario de Obras Públicas cuando se hizo la ordenanza de ordenamiento territorial del año 2000 que es la que está vigente. Existe una ordenanza de ordenamiento territorial que por supuesto no se arrepena para nada. En nada. Y mientras tanto tenemos que usar esa herramienta en cuanto a la línea de planeamiento hay muchísimas cosas pensadas desde hace mucho tiempo desde hace mucho tiempo ahí está Daniel desde esa época cuando Daniel estaba en campaña venimos trabajando en las posibilidades que tiene Navarro que son potenciales porque está todo por hacerse. Desgraciadamente lo que hoy todavía tenemos a mando que es la ordenanza del año 2000 de ordenamiento territorial no se respeta. Entonces primero tenemos que hacer respetar eso. Después sí lo han hecho del consejo lo han intentado del consejo. Siempre. Por lo menos yo siempre. Más yo también. Pero para eso la gente tiene que darse cuenta de que no es solamente el ordenamiento territorial lo que hace falta. se han hecho desastres en cuanto a las subdivisiones de tierras y nosotros planteamos desde hace muchísimo tiempo lo planteamos pero precisamente hace dos años presentamos un proyecto de ordenanza que tiene que ver con el Banco de Tierras en donde en realidad no solamente la gente debería saber cuál es el Banco de Tierra Municipal cuáles son las tierras que la municipalidad tiene para hacer determinado desarrollo sino que también todas las que tiene concesionadas en su tinta versión eso es una de las patas hay muchísimas cosas que hay que hacer y que se plantearon desde el Consejo Liberante pero desgraciadamente el gobierno de turno siempre lo hizo a cada uno de esos proyectos las cosas importantes son esas que están presentadas esa ordenanza tiene más de dos años el proyecto de ordenanza ni siquiera fue estudiado así que en cuanto al planeamiento ahora tenemos bastante material como para salir a proponer y cosas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo turístico me parece que primero hay que ordenar y después proponer lo que no se está haciendo es ordenar para ordenar primero hay que respetar lo que está en el sistema Nelson concretamente para que la gente que me está mirando escuchando a nuestro lado ¿qué es lo que lo diferencia a ustedes de otras agrupaciones que pueda haber dentro de lo que es el racialismo? a veces se torna difícil tratar de innovar en cuanto a la forma en que se hace estas ideas políticas nosotros lo que tenemos planeado es como primer paso algo lo dijo Mateo vamos a empezar cosa que no se hizo mucho antes yo creo que nunca que es dividir a la población activa en franjas etarias y empezar a reunirnos con jóvenes de 15 a 20 años de 20 a 30 de 30 a 40 y tratar de identificar cuáles son las misiones de distintas franjas etarias que son muy distintas para hablar de ciertos temas por ejemplo para hablar el tema del planeamiento urbano es en primera instancia una cosa que involucra a toda la población pero hay una franja que tiene de ese problema que es el que quiere tener un terreno que quiere vaciar a tener una casa y para esas cosas estamos primero trabajando con franjas etarias y después estamos trabajando empezamos a trabajar por grupos de pertenencia a cada tema nosotros no tenemos la intención de que esto sea para los afiliados radicales independientemente de lo que estamos abordando es en primera instancia una elección interna las reuniones que hemos estado planteando hasta ahora como las que se va a hacer el viernes que decía Mateo son abiertas a cualquier persona que quede venir al final y la idea es no hablar nosotros sino escuchar y escuchar también aquello que nos va a tocar como que nos van a plantear cosas que nosotros no hemos hecho o que en algún momento hemos hecho mal lo cierto es que si nosotros no podemos llegar a entender nosotros entender realmente que es lo que piensa la gente va a ser muy difícil planteando un plan de gobierno tenemos como objetivo entre agosto y septiembre reunirnos con todas esas franjas de tareas que te digo por edades y recorrer todos los pueblos del interior y de ahí empezar a recabar grupos de gente que quieran participar del movimiento nuestro aunque no sean afilados radicales lo que si queda claro es que la conducción de esta franja interna es de afilados radicales y que después cada uno decidirá qué es lo que quiere hacer con su instancia con su participación en política evidentemente las reglas de un pueblo que están planteadas ahora en los partidos necesitan tener un ojo como impuesto en los que no son afiliados porque después en el espacio vota todo el mundo entonces tampoco te puedes cerrar en un proyecto para los afiliados porque al fin y al cabo los afiliados son un porcentaje ínfimo de la población a la que es que indigir uno de los sueños que tenemos lo digo de sueños porque de pronto decir algo en torno de promesa tampoco tiene mucho valor pero nosotros aspiramos a llegar al 2023 con la vieja plataforma electoral editada escrita y en la mano de la gente y que eso sea un documento de compromiso de que plante que plante el plan de gobierno de nuestro intendente sea quien sea y que eso esté escrito y que la gente lo tenga y que nos juzguen por eso yo pertenezco a esa generación y creo que la plataforma era algo que le daba por lo menos un mínimo de certeza a lo que la gente quería escuchar de la propuesta que se hace la vamos a hacer pero la vamos a hacer poniendo un número muy ambicioso pero tiramos a tener 250, 300 personas trabajando en comisiones para los primeros meses del año que viene y vamos a realmente hacer un plan de gobierno con esa gente que vamos a manejar desde el radicalismo pero que va a estar abierta y que también estará participando la gente del PRO que son nuestros socios de la alianza y por los cuales aspiramos a seguir siendo un grupo que va Nelson ¿cuál es tu visión por lo que se decía de las próximas reuniones más que hablar van a escuchar y la gente se hizo escuchar en la última elección votando históricamente a listas radicales o de juntos diríamos por sobre lo que es el oficialismo una histórica elección que no se vio nunca antes de ganar en toda la empresa claramente dividido más allá de triunfo pero dividido pero en general cuando se votó todos queríamos que no ganara alguien que ganara los dos grupos que tienen cómo va a ser la relación porque eso también es escuchar a la gente cómo va a ser la relación para los dirigentes a la gente que votó también cómo va a ser la relación de ustedes con la gente que está dentro del habitantismo que sea del otro espacio para afrontar el 2023 dándole el gusto a la gente de que no siga gobernando el mismo obviamente para eso son las internas o sea lo que nosotros como organización partidaria necesitamos es tener una interna y poder decirle a la población quienes dirigen al partido radical quienes son los radicales que recibe la voluntad popular para dirigir ese partido si tenemos un mecanismo interna que determina cuál es la representatividad según la cantidad de votos que se cae en la interna ese va a ser el mensaje que nos va a dar la gente en primera instancia el afiliado va a ser radicalismo y eso lo determinará un proceso democrático que es por el voto de los afiliados y lo mismo va a pasar después en las PASO y lo mismo va a pasar en la ciudad nosotros nosotros sabemos que se ganaron las elecciones se ganaron de la forma que se ganaron en un ambiente quizá más confuso que lo natural o sea nosotros no ignoramos que recibimos un montón de veces de la disconformidad ahora personalmente si yo creo que voy al afiliado o al vecino de Navarro a preguntarle básicamente por qué nos eligió aquel que no es radical lo que nos encontramos es que los vecinos no están esperando un plan estratégico de cómo va a ser el Navarro del 2030 sino que de cuánto va a la barra y te piden que alguien limpien que alguien riegue en verano que alguien levante la basura que destapen la zanja que están tapadas seguridad o sea claro y te piden seguridad y te piden cosas elementales que son acciones de gobierno directa del que tiene que ejercer el poder ellos pueden presentar 200 proyectos como presentaron el consejo liberante pero si el ejecutivo no te contesta uno a la larga estás como atado desde el deliberativo este es el paso que se tiene que dar tenemos que ganar la municipalidad escuchar a la gente y ser lo suficientemente responsables para armar un plan de gobierno atendiendo las necesidades básicas que la municipalidad olvida como levantar la basura correctamente sin dejar de ver que Navarro necesita un plan a futuro porque la verdad es que hoy por algo ves por ejemplo una cosa que se ve habrán que hemos visto todo el fin de semana el desborde turístico que hubo porque tocó un fin de semana en un momento determinado del mes lindo que de pronto fue sin igual se alteró de tal manera que nadie tenía previsto que la cola que querían entrar iba a tener 500 metros que no había gente para atender a esa gente en la laguna que no hay infraestructura suficiente que todavía hoy tenés una laguna en donde nadie sabe quién paga la luz que se gasta porque hay un solo medidor que tenés restricciones que Copesna te pide de que no limpies el auto porque a veces que en verano no hay agua y tenés luchas abiertas las 24 horas en la laguna o sea acá hay un montón de cosas que te piden y de pronto la gente te pide cosas elementales y no te pide cosas tan profundas pero la política tiene la obligación de ir a los puertos de mirar el piso para ver qué pisas ahora y de mirar el horizonte a ver hasta dónde vas yo creo que la gente también tiene la respuesta y creo que en muchísimas situaciones la población en general cuando vota es mucho más lúcida que los políticos cuando elevan propuestas por lo tanto un eje fundamental de este movimiento es abrir las puertas a la gente de volver a la participación de tener un candidato intendente que te dice yo no sé si voy a ser candidato intendente porque el día que hagamos una lista la vamos a hacer en una asamblea y la gente lo va a proclamar o no pero nadie va a decir que es él y esa es la diferencia de la que apuntamos y que el sexto concejal sea propuesto por la gente no por él porque nosotros no creemos un dictador nuevo que se vaya y cuando venga según cuando aquí conviene el sueldo ¿o dónde puede estar actuando el sueldo mejor? a él le vamos a exigir que se quede y si voy a ser el primero va a salir a criticar o se renuncia o se hace el mega funcionario y abandona su pueblo y se va a tocarlo porque le conviene personalmente ¿está? entonces este el desafío es muy grande y creo que lo más importante es que cuando uno ha decidido es que vamos a tratar de elegir un movimiento que escuche en la gente con eso no va a estar ahí un poco sumado a lo que dice Nelson lo que repetimos a lo largo de toda la campaña del año pasado o sea siempre hablamos del desafío unido por lo delante de tratar de reconciliar la política con la gente de que los jóvenes empiecen a querer y de los que habían dejado de creer no lo van a creer yo creo que en parte lo habíamos logrado el resultado nos hacía vislumbrar de alguna manera que la gente había empezado a creer en algo y después que reacciones llevaron a que la gente descrea nuevamente la diligencia política y desconfíe realmente de sus dirigentes ¿no? bueno nosotros seguimos siempre manejando la misma línea la misma coherencia el mismo accionar entonces yo les pido a la gente que crea a los jóvenes que creen que acá realmente hay gente que los quieren visitar que van a trabajar para que realmente tengan oportunidades para que 6 años sea la salida como decimos siempre sino que es momento de asumir ese compromiso de que lo volvemos con los jóvenes en serio no digamos que los jóvenes son el futuro y no nos vamos a hoy en la frase de este programa creo que ha hablado de eso de realmente pensamos los jóvenes los jóvenes son el futuro pero si todo el mundo lo dice es bárbaro desde la dialéctica de la institución que vuelve a los futuros el futuro son los jóvenes lo vengo escuchando desde que yo soy pobre y son muy pocos los que tuvimos la oportunidad de volver y desarrollar los motivos bueno tenemos que trabajar por eso el fin de semana tuvimos una lección en ese sentido eso es lo que se le decía a Alfredo ayer en su programa de precio le digo a ustedes tenemos que vender lo que tenemos hacer lo sencillo trabajar con los privados y ser socios de los privados para generar trabajo para generar oportunidades el fin de semana tuvimos la suerte de mostrar una empresa que quizá si le preguntan a la mayoría de la población no la conoce que es Tramac que genera transformadores eléctricos y a partir de una visita generamos una relación que probablemente haga que Tramac pueda tener transformadores que en pensamiento bueno y eso es que casarlo a nivel macro la municipalidad tiene que trabajar en conjunto con los privados y no atacar en el último tiempo hemos visto que se ataca al comerciante que se ataca al productor en los últimos años que en lugar de ser socio estratégico con la cooperativa eléctrica ya planteaba lección dentro del director y uno trabaja en el conjunto por eso creo que tienen que cambiar Navarro nos necesita todos bien cada uno prestando una función el estado estando presente donde el ciudadano no se lleva pero entre todo trabajamos buscando lo mejor para nuestra sociedad lo mismo con los clubes con la sociedad intermedia queremos trabajar en ese sentido y que le damos a nuestras oportunidades vamos a trabajar en esa dirección ese es nuestro grande desafío y después lo que quiere todo el mundo o sea un Navarro seguro un Navarro sano un Navarro con futuro un Navarro empático un Navarro donde inclusivo y donde también el interior y acá está Camila y quiero aprovechar su presencia en este lugar también la de la gente de Moln las negras la gente las marcas y otras locales que el interior realmente esté incluido 365 días al año durante todo el año y no se realmente descarecciones el interior de nuestro pueblo puede ser un pueblo muy importante dentro de lo turístico hay que desarrollarlo hay que trabajarlo y en eso hay que para eso hay que escuchar a Carlos del vecino y por eso lo hemos planteado hoy esta etapa de la gente y obviamente que planteado en esa relación nosotros queremos la unidad de los radicales los radicales realmente piensan para después sumar a los independientes y para después seguir afianzando la unidad con puntos porque sabemos que la gente quiere esa unidad y el año pasado hubo una elección después de muchísimo tiempo la unidad que realmente la gente pedía nosotros la logramos porque era la unidad del radicalismo y el pro para terminar con el quichelín y hubo generosidad en muchas partes del año pasado para que eso se pueda lograr algunos no lo entendieron bueno hoy mi compromiso de este grupo de cada uno de nuestros integrantes seguir trabajando para lograr esa unidad que termine con el quichnerismo que termine con el autoritarismo que termine con el abuso de poder que esta gente ha demostrado durante todos estos años y vamos a hacer un trabajo algo en ese sentido y como dijo Nelson si no nos podemos poner de acuerdo hablando porque ya está demostrado que quizá no se respetan esas máximas de la política que el pirana conduce y que la compañía habrá una interna y vamos a exigir que la palabra que lo que se firma que lo que se dice y lo que realmente el pueblo manifiesta a través de la luna esta vez se respete si no hacen la cuenta tendrán que ir por otro camino y será la gente la que termine decidiendo como lo decidió el año pasado vamos por eso pero nosotros queremos la unidad de todos los que piensan como nosotros que comparten los mismos valores y que quieren no darlo mucho sin pensar en los beneficios propios sino empezando siempre en el que se le doy muchas gracias bien era la nueva línea del radicalismo local ¿no? adelante Navarro que como bien dijo Enzo al principio de la presentación está referenciado este grupo en el doctor Mateo Natalini ellos en esa media hora que estuvimos al aire fueron quienes plantearon los objetivos de esta agrupación que como también quedó claro es una línea interna dentro del radicalismo local NBR la radio 90.5 desde Navarro equipar ciencia es fortalecer las instituciones con una mirada de esta sự de la função la de y severe